Mami, necesito un estuche de lápices de colores. El mío ya está muy estropeado. Vale, Dulce. Ahora voy a ir a hacer unas compras y te traeré los lápices de colores. Gracias, mami. Te prometo hacer un montón de dibujos. A ver ahora dónde encuentro yo un estuche de lápices de colores. Iré a la estación. Creo que hay una tienda que venden cosas de esas. Vaya, creo que confundí el lugar de dónde encontrar el estuche de lápices de colores. Ahora tendré que irme al centro comercial. Vendo flores, dulces, lápices de colores. Comprenme, señoras y señores. Tengan piedad. Tengan piedad de mí. Solo vendo para comer. Perdón, señora. ¿Lleva usted lápices de colores? Sí, pero solo me queda uno. Lo encontré por mi casa. Creo que era de cuando yo era una niña. Está un poco viejito como yo, pero tiene unos colores muy lindos. ¿Está bien? Me lo llevo. ¿Qué la debo? Solo la voluntad. Pues tenga. Si esto le sirve para comer una semana, que así sea. Señora, su voluntad es grande. Quien utilice estos lápices de colores será bendecido por un don. Es para mi niña. Se llama Dulce. Mis bendiciones para ella también. Gracias, señora. Es usted muy amable. Esa niña será el futuro. Lo presiento. Mami, mami. ¿Encontraste mis lápices de colores? Sí, cariño. Pero déjame que deje la compra y te daré tus lápices de colores. Ey, yo quiero también pintar con esos lápices de colores. Tú ya tienes los tuyos. Que, por cierto, no me quieres dejar nunca. ¿Por qué me los gastas? Mario, Dulce lleva razón. Además, estos lápices no son nuevos. Son de segunda mano, pero están muy bien conservados. Pues vale. Yo voy a dibujar con mis lápices de colores y a ver quién dibuja mejor. No importa, mami. Me gustarán como estén. Voy a hacer mi primer dibujo y será un gato de la abutonina. Vale, cielo. Ahora ves a tu cuarto y enseguida te llevo los colores para que dibujes a ese gatito. Y así luego se lo puedes regalar a la abutonina. Y tú, Mario, no te preocupes que cuando se te gasten los tuyos te compraré unos también. Gracias, mami. Le haré unos bigotes por aquí y unas orejitas grandes. Quiero que sea de color naranja y de ojos negros. Creo que me ha quedado ideal. Voy a enseñárselo a mami. ¿Cómo vas, cariño? Ya dibujé el gatito. Dime si te gusta. Oh, es súper lindo, cariño. Hasta diría que está maullando. No, mami. Hay un gato de verdad en mi cuarto y es igualito al de mi dibujo. ¡La leche! Es cierto. ¿Pero este gato de dónde ha salido? No sé. Debe de ser de la abutonina. Voy a llevárselo. No vaya a echarlo en falta. Doña Antonia, este gato tiene que ser suyo. Y yo te digo que no. Sé bien qué gatos tengo. Pues apareció en mi casa de la nada y yo no puedo tener gatos. Lion es alérgico. Está bien. Déjamelo a mí y le encontraré una casa. Gracias, doña Antonia. Es usted genial. De gracias nada. Tendrás que mantenerlo mientras viva aquí. Está bien. Le pasaré una cuota hasta que lo adopten. Bien. Menuda jeta la de esta gente. ¿Se piensan que yo soy la loca de los gatos o qué? Voy a pintar un cuadro lleno de mariposas para la habitación de mami. A mami le gustan las mariposas. Voy a impresionarla. ¿Qué haces, hermanita? Voy a pintar mariposas en este papel para que mami lo ponga en su habitación y le alegre las mañanas. Vale. Yo voy a pintar un león para papi. ¡Qué callados están estos niños! Con eso de estar pintando todo el rato, están entretenidos. ¡Pero de dónde salen tantas mariposas! ¡Pero si no es época! ¡Dios mío! ¡Se está llenando la casa de mariposas! ¡Fuera, fuera! ¡Chicas, fuera de aquí! ¡Uf! No entiendo de dónde salieron tantas mariposas. ¿Vosotros, Forevers, lo sabéis? ¡Mandadme vuestros likes para decirme que estáis ahí! ¡Suscribíos tocando la campanita y quedaros hasta el final de la historia! ¿Qué estará pasando? Mami, mami. He dibujado un montón de mariposas para que las pongas en tu habitación. ¿Mariposas? ¿Tú has dibujado mariposas? Sí. ¿Te gustan? ¿Sabes que entraron un montón de mariposas a la casa hace nada? ¿Y por qué no me avisaste? Las hubiese hecho una foto. ¿Qué quieres que dibuje ahora? No, mejor que ya no dibujes más. Ahora descansa. Guarda bien esos lápices de colores y ponte a jugar con tus muñecas, ¿vale? Vale, mami. Avísame cuando quieras que te dibuje más cosas. ¡Dios mío! Esto no puede ser una casualidad. Primero un gato y después unas mariposas. Tengo que llamar a Luna. Yo sola me aturullo. Luna, ¿tienes cuatro segundos para venir a mi casa? Creo que tengo un caso de poltergeist. Es una cosa muy rara. Dulce dibuja y lo que dibuja aparece en mi casa. No seas histérica, Rita. ¿Ha debido de ser casualidad? Muy bien, pues pídele algo normal. No sé, qué nieve dentro de casa, por ejemplo. Eso no pasará. Dulce, cariño. Mami dice que tienes unos lápices de colores que pintan muy bien. Sí, tita Luna. ¿Quieres que te haga un dibujo? ¿Puedo pedir que hagas un dibujo donde tu casa se llene de nieve? Vale, haré mi casa nevando. Será divertido. Mira, tita Luna. Esta es mi habitación llena de nieve. Y voy a dibujar mi salón nevando. Este es un dibujo muy divertido. Te lo regalaré. Sí que lo es. Es muy divertido. Espero que no nieve nunca dentro de tu casa. Tú, Dulce, sigue dibujando que se te da muy bien. ¿Quién sabe? Puede que seas una artista reconocida. Rita, guapa, vamos al salón. ¿Quieres? Vale, puede que sea verdad que soy una histérica. Ya has visto que lo ha dibujado y aquí no ha pasado nada. Que sí, que sí, que lleva razón. Que me dio un no sé qué. ¿Qué es esto? No, no me digas que es... ¿Nieve? Dios mío, llevaba razón. Está nevando como en el dibujo. Dios mío, mi hija dibuja el futuro. Tenemos que calmarnos y averiguar qué es ese don que tiene porque puede ser peligroso. ¿Y si dibuja la casa quemándose? ¡Ay! ¡Luna! ¡Ahora la histérica eres tú! ¡Para! Sí, lo soy y lo reconozco. Hay que quitarle las pinturas y que deje de dibujar hasta saber por dónde viene ese don. Mami, mi habitación está llena de nieve. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, verás. Creo que dejamos las ventanas abiertas y la nieve entró en casa. Pero si fuera no ha nevado. Cariño, ¿por qué no dejas de dibujar un momento y juegas con tus muñecas? Vale, pero este último dibujo lo hice para Mario. Es un león para su habitación. ¡Ay! ¡Rompe ese dibujo! ¡Puede que así no se haga realidad! ¿Ha dicho un león? ¡Sálvese quien pueda! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hay un león en mi habitación! ¡Rompe el dibujo, Rita! ¡Rompe ese dibujo! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay un león en la habitación de Mario? ¡Es el dibujo! ¡Es el dibujo! ¡Voy a quemarlo! ¿Alguien me puede decir qué está pasando? Tranquilos, chicos. Esperad a que llegue mami y sabremos qué es lo que está pasando. ¡Uf! ¡Parece que desapareció! ¡Dios mío! ¡Qué susto! ¿Pero de dónde sacaste esas pinturas? Una señora que vendía cosas para comer me las vendió. Y no sé qué cosa me dijo de que quien las utilizara sería bendecida con un don. ¿Tengo un don? ¿Pero por qué Dulce tiene un don? Vamos a comprobar si es dulce o los lápices de colores. Rita, ve a por ellos. Ahora que pinte Mario, no sé, un osito de peluche. Yo no sé dibujar eso. ¡Pues lo intentas, caramba! Voy a por las pinturas. Rita Luna, ¿entonces yo todo lo que pinte se convierte en realidad? Pues no sé, querida sobrina, no sé qué decirte, pero parece que así es. ¡Vamos, Mario! ¡Dibuja un oso de peluche! Está bien, pero a mí no se me da bien dibujar. Así está bien. Vale, parece un oso de peluche mal formado, pero creo que reconocible. ¿Media hora más tarde? Aquí no ha pasado nada. No aparece ese oso de peluche por ningún sitio. Está bien, Dulce. Dibújalo tú a ver qué pasa. Yo sé hacer mejor ese oso. ¡Es dulce, es dulce! ¡Ella tiene el don! ¿Y qué hacemos? Mejor sería guardar las pinturas. Puede ser peligroso. Cuando sea mayor, ya veremos si esto lo sacamos a la luz. Ahora, chicos, esto será un secreto nuestro por la seguridad de Dulce. ¿Prometido? Prometido. Prometido. Forevers, vosotros también lo tenéis que prometer. Que nadie cuente lo que aquí ha visto. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo. ¡Os esperamos en la siguiente aventura! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.